Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su salón, el salón del propio Mero. Hoy vamos a hablar de los documentos que nos dan identidad. Pero primero que nada quisiera preguntarles, ¿qué es la identidad? Bueno, muy ampliamente, la identidad es el conjunto de rasgos propios y características que definen a una persona, haciéndola diferente de las demás y configurando su personalidad. Es decir, el cómo somos, quiénes somos y cómo somos, ¿verdad? Pero bueno, obviamente los documentos a lo mejor no nos van a dar toda esa información del cómo somos, pero sí nos van a ayudar a identificarnos, ¿sí? Y la identificación, es decir, el saber quiénes somos. Por ejemplo, si vas a un lugar y te piden que te identifiques, pues es tu identidad, ¿verdad? Yo soy Homero, es que tengo tantos años, nací en tal lugar. Bueno, todos esos documentos que nos ayudan a identificarnos forman parte de nuestra identidad, es decir, pueden dar esos datos, demostrar quiénes somos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos documentos de los que les estoy hablando? Pues bueno, el primero que podemos conocer es el acta de nacimiento. Desde el primer momento en que nuestros padres nos tienen y nos van a registrar, este acta de nacimiento se elabora y ahí se plasma, obviamente, lo que es tu nombre, el apellido paterno, que es el apellido que te deja tu papá, y el apellido materno, que es el apellido que te deja tu mamá, ¿sí? Y esos dos apellidos, pues ya conforman tu nombre completo, ¿sí? Usualmente eso es parte de tu identidad porque te identifica como una persona, quién eres, cómo te llamas, ¿verdad? También en el acta de nacimiento se plasma tu fecha de nacimiento, es decir, cuándo naciste y el lugar de nacimiento, dónde naciste. También en el acta de nacimiento vienen los nombres de tus padres, en algunas actas también viene el nombre de tus abuelos y también viene el dónde nacieron tus padres, ¿verdad? La nacionalidad, si son mexicanos o si son extranjeros. En este caso, pues yo mexicano, ¿verdad? Por eso estoy poniendo el ejemplo. Si me ves en otro país, pues probablemente no diga mexicanos. El CURP es otro de los documentos básicos que se están manejando desde ya hace un tiempo aquí en México y este CURP es una clave única del registro de población, es decir, este sí es únicamente tuyo. El acta de nacimiento puede haber un caso bien remoto, bien raro, que digas, bueno, coinciden los nombres, coinciden los apellidos, tus papás se llaman igual que los papás de otro, igual X, ¿verdad? Pero en el CURP, que obviamente se obtiene con los datos de tu acta de nacimiento, ya vamos a tener una clave muy tuya, totalmente tuya, y que no debería de tener nadie más, ¿sí? Esta clave, este CURP, se obtiene con tus datos, por ejemplo, con las letras de tus apellidos y de tu nombre, con tu fecha de nacimiento abreviada, con si eres hombre o mujer, con tu lugar de nacimiento, con algunas consonantes que vienen entre tu nombre y con una homoclave, que es un número que te asigna el gobierno para que no vaya a haber algún CURP repetido. Entonces, por ejemplo, si un CURP es igual que el tuyo, pero termina en 01 y el tuyo en 02, ya con eso es diferente. Y bueno, eso lo hace el gobierno precisamente para prevenir que no vaya a haber algún duplicado. También en el CURP, en el documento, viene tu nombre. Y bueno, este viene un código QR y un código de barras, que con eso los puedes escanear con ciertos aparatos, con tu celular o con algún otro tipo de aparato, para que ellos o la persona que lo está escaneando pueda acceder a tu información. La fecha de inscripción en el CURP, el folio de la constancia y pues si hay algún otro documento, ¿verdad? También tenemos las credenciales escolares. Estas nos dan identidad, es decir, nos dicen que pertenecemos o estamos cursando en nuestra escuela, ¿verdad? En alguna parte. Y pues bueno, esta credencial es parte de nuestra identidad. Yo soy alumno de, pertenezco a tal escuela, ¿verdad? Y usualmente viene tu nombre, viene tu foto. Por ejemplo, aquí vemos que viene un código QR que puede dar acceso a alguna página, no sé. Tiene, por ejemplo, el nombre de tu profesor, el grado, algún teléfono de emergencias, tu dirección, por si te llegas a perder. Pues bueno, aquí está. Yo, por ejemplo, tengo esta y pues esto indica que pertenezco a esta institución. Viene mi foto, viene mi nombre, viene teléfono de emergencia y pues bueno, es parte de tu identidad, es decir, de quién eres. Y por último, esta la obtenemos cuando somos mayores de edad, cuando cumplimos 18 años aquí en México, nos da nuestra INE del Instituto Nacional Electoral. Esta es una credencial para votar, pero también es una credencial oficial que te sirve para que tú compruebes quién eres. ¿Sí? Yo, porque viene aquí tu nombre, viene tu foto, viene tu dirección, viene también una clave de elector que esa la obtiene el Instituto Nacional Electoral, viene tu CURP también, el año en que registraste en el INE, viene algunos datos como el estado, el municipio, que son números que maneja el INE para distribuir todo, ¿verdad? Y pues bueno, esta credencial es muy importante cuando tengamos 18 años porque es la que nos va a permitir que podamos participar en las elecciones presidenciales o de gobernador o de alcalde, ¿verdad? Pero también te la piden, por ejemplo, si vas a un lugar donde se permite solamente el acceso a adultos o si vas a comprar algún producto que es solamente para acceso de adultos, con esta credencial ya vas a poder comprobar que si eres un adulto, ¿verdad? Y pues bueno, estos son los documentos básicos, también hay algunos otros que, pues bueno, los podemos mencionar, por ejemplo, el pasaporte, que el pasaporte también es oficial y también trae tu foto y tu nombre, pero los más comunes o los que más circulan en nuestra edad de escolar y adulta pues son estos documentos y son los que usualmente te piden en la mayoría de las dependencias a donde tú vayas a pedir algún informe o te vayas a inscribir a algún lugar, ¿verdad? Y pues bueno, con esto terminamos, gracias por acompañarme, te pido por favor que me dejes algún comentario si gustas, que le des like y te suscribas a mi canal, muchísimas gracias, pásatela chido. ¡Gracias!